No, a lo mejor ya me pegaban porque tenía 24 años. No, era vibrante. Pero andabas muy contento ahí, ¿verdad? Es que no nos han visto en vivo, pero en vivo estamos más felices. Pues mira, nosotros te queremos hacer un homenaje. Fíjate que yo en la iglesia hay un niño que porque vio ese video, se metió al foro de la iglesia. Sí. Y voy a ir a darle un... ¿Me puedes hacer un tutorial? Mira, por favor. Un tutorial, enséñame a mí. Un aplauso, por favor. Esto es algo... Necesito que toque. Histórico. Es lo que Chivo está haciendo también. ¿Cuál es el movimiento que debo de...? Ahí está la música de fondo. ¿Quieres que me retire? Así es. Ahí va el matiz. Oye. ¿Qué es lo que yo? Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. No, pero échale. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios, Dios! Mira, si no lo vas pegando, Lassi. ¡Eh! ¡Ah, ja, ja, ja! Me he escuchado la canción. Y con el palco, Cristian. Y no me invento nada Dale agua al chivo acá, mira Dale, también, también Estamos con juez, Soli Mauro del chivo, pero ya Con toda la olla de birria Vamos, vamos, vamos Es el de mi sobrinita, hombre Vamos a cogerla a ver Un aplauso De verdad, si se me han percatado Que ese video va a este De los millones de views Yo no me percataba hasta que uno Que era una, ¿cómo les dices? Un arqueto Me dice, usted es el del Le dije, no, yo, sí, usted es el pandero Y hasta allá Me están viendo, pensé que no me ha llegado Hasta un límite No, es que esta apertura, gracias a este tipo de cosas Bueno, obviamente, el talento Pero sí sean felices, sí sean felices Sin meterse nada Sí se puede Sí se puede ser feliz sin nada Sin ninguna cosa Soy este, ante todo eso Solamente soy a favor de la felicidad Y por eso lo expresaba así Y por eso están aquí O sea, porque están a favor de la felicidad También el buen Chivo Siempre También Tú nos has profesado siempre Felicidad La última vez que platicamos Siempre tienes una sonrisa Es más, hay gente que te pide consejos Chivo Hasta de matrimonio Y le haces el psicólogo Sí, sí, los contactos ahí De Facebook Tengo este Y tengo el otro Y bueno Un consejillo ahí Se les da ¿Y si les das terapia? No, tanto como terapia Pero son Un consejito de momento Pues sí Oye, la pregunta De los 64 mil ¿Quién fue primero? Los Yonix Porque fue una Una generación ahí De muchísimos ¿No? Sí Pues ahí estábamos con los Yonix Pero nosotros Pues sí se inició Hace muchísimos años Este ambiente Pero los Yonix Empezamos ahí ¿Quiénes eran? ¿Yonix? ¿Freddy? No, los más antiguos Son Freddy's Que es nuestro respeto Ah, los Freddy's Son de aquí De Guadalajara Ahí aprendimos bastante nosotros Y ellos eran los que llevaban La pauta en la música romántica Grupera Este, luego el indio También Ya esos eran Como 50 O más Y luego ya Bueno, los ángeles negros Y demás También Pero esos vinieron Pues tú vas a ver de afuera Sí Son de los mexicanos También nuestro respeto Para los ángeles negros Es que, fíjate Nosotros Aquí estuvieron los ángeles azules Sí Y también Ellos están ahorita Que no caben del éxito Cuando nos visitaron Era apenas esta parte Para hacer como Sinergias con Nubos Sí, sí, sí Grupos Rockeros Diferentes géneros Meterlos ya en este género En el ambiente romántico Y nos decían Que por ejemplo Saúl de los Caifanes O sea Tiene la tesitura Y tiene la voz perfecta Para hacer cumbia Sí O balada romántica Y que se sentía más cómodo Y que se sentía Muchísimo más cómodo con esto Fue un boom Pero la apertura ahí está Y por eso Estas nuevas generaciones Ustedes a lo mejor No lo saben Pero En las fiestas Suena a rola de los buquis Y todo Es como himno nacional Sí, sí, sí Ya viene Navidad sin ti Y ahora sí E incluso hubo canciones De ustedes Que fueron el soporte Para jingles Para productos también Que tenían ahí Como las mismas notas Sí, productos Casas de cartón No, pero sí Habían cosas así Que lo quisieron hacer Como los jingles Pero por la balada romántica Que todo el mundo En ese momento Pues Y sí La balada de nosotros Fue muy Muy rítmica Y romántica Totalmente Se iban los dos cambios Pero también nosotros Fuimos aumentándole Con la cumbia Que la cumbia Que aquella cumbia Que también dejó Rico Tobar Ah, sí, sí Bien El rey De la cumbia Entonces luego La fuimos adoptando Nosotros también Con Marco Mi hermano Y pues La gente la fue aceptando Entonces Era Es cumbia diferente A la de Monterrey Diferente a la de Toda porque nosotros Teníamos otro toquecillo Pues Extrañan Un escenario en especial Donde se armaban los bailes Pues ¿Tienen algún recuerdo Un cariño A algún especial? Fíjate que estuvimos En San Bernardino Y San Bernardino Fue una de las plazas En California Fueron de los lugares Donde Bukis dejó Una huella bonita Y ahora que fuimos La gente nos recibió Muy bien Y con la misma nostalgia Que la cuento Pero hay muchísimos lugares Donde Donde Este Nos tenemos Muchos anécdotas Bonitos Te lo digo porque Luego hay lugares Donde es No Token Pero la gente No se puede parar De sus lugares Así es Y entonces Todos están ahí tensos Porque se quieren Es para bailar Claro En todas las ocasiones Que hemos estado Por allá Ahorita En California En Arizona Y por allá ¿Dónde? En Salt Lake Utah Por allá Es que son un poquito Es que son un poquito Más fríos Nosotros somos muy cálidos Queremos bailar Y demás Como con miedo Aquellos Y hablando de Marco Está la invitación Estamos tratando de No perder el respeto Bukis Bukis ¿No? Bukis sigue siendo Bukis Y ustedes lo siguen Viendo en las redes Y así queremos Que se mantenga Pero este Nosotros como BKS También queremos Hacer nombre Y pues tenemos ahí El Asba con la manga Que traemos por ahí Un disco Que tiene canciones Inéditas Muy bien Y canciones Bien logradas Que yo te necesito La volvimos a hacer Ok Y la van a escuchar Diferentísimo A ver Ya no lleva pandero Yo ya me Yo ya me muero de ganas Por ver las colaboraciones Que van a hacer En un futuro Estos hombres Que también Que les van a llover Estoy seguro Porque su éxito Apenas está comenzando No en serio En serio Los Bukis Hoy aquí Muchas gracias Gracias Pues siempre Un placer Recibirlos Muchachos Gracias Gracias a ustedes Un placer Tenernos por acá Éxito que les vaya Muy bien en la gira Que lo sigan ahí En redes Para que sepan Dónde van a estar Síguenos en redes Por favor Sí BKS Legítimo BKS Oficial Oficial Y los BKS Sin apóstrofe Y sin apóstrofe BKS Bueno Hay los consejos También Hay los consejos Ahí Búsquenos Oye ¿Quién le va a chivo A la chiva? No Sí ¿En serio? Ah sí le va a hacer Sí ¿Tú Pedro ¿A quién le vas? ¿Tú a quién le vas? ¿Yo? Sí ¿Y tú? Yo soy ¿Eres puma? ¿No? No Yo le voy a que gane Le vas a la América Ahí Ya te vi Sí No Marco sí le va a la América Yo sí lo puedo decir ¿Y tú? Yo no ¿Tienes el look de Sandro? Entonces No Yo también le iría a la chiva ¿Sí? Muy bien Perfecto Los Bukis hoy En el Noti Vamos a la pausa Y regresamos Así nos despedimos Muchas gracias muchachos Gracias Oye Qué dicho Qué necesito Si No Gracias por ver el video.